Cronológicos. Sí. Sí. Hicimos la curva de masa. Ajá. Y luego hicieron la curva de disponibilidad. Sí, también. Ajá. Esa curva de disponibilidad le hicieron ¿cómo? De forma gráfica, con ordenamiento de Weibull. Y hasta ahí llegaron, nada más. Hicimos la gráfica de volúmenes acomodados y demanda. Bruto. De demanda también. Perdón, pregunté si de demanda también. ¿Tienen volúmenes de demanda acumulados? Sí. ¿Con qué demanda lo hicieron? Con demanda bruta. Con demanda de cultivo y de ganado. Bueno, entonces, en función de lo que vimos el martes pasado, lo que van a hacer más adelante va a ser hacer la curva de demandas acumuladas, pero de demandas para propósitos múltiples, va a ser el agua potable, la parte de, digamos, para cultivo y ganado, que es la agropecuaria, y no sé si pondremos alguna demanda de industria. Entonces, en esta clase, vamos a ver algunos temas que ustedes ya han visto. Entonces, cuando yo entré con temas que ustedes ya lo han visto con el ingeniero Coma, me avisan, me dicen, bueno, ya lo hemos visto, ingeniero, y qué pasaba. Bueno, demos por empezado, y lo que hemos quedado, entonces, es que lo que vamos a hacer es avanzar un poco con este tema, lo vamos a dejar ahí listo para que continúen luego con el ingeniero las arte, y después vamos a poner un pequeño cuestionario sobre el, digamos, el webinario que han participado algunos de hoy. Eso lo va a poner en el aula virtual la ingeniera Ebe, para que ustedes lo puedan contestar por ahí. Sí. Bueno. Vamos a ver. Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Habría alguna posibilidad de ponerlo al cuestionario en el horario de clases, por favor? Está puesto para las 7 de la tarde. ¿Se podría un poquito antes? Ya le preguntamos a Ebe, yo había puesto a las 6, pero, bueno, quizás no me entendía. Ah, estaría perfecto. Ebe, no estás conectada todavía, ¿no? Este, no está la ingeniera Ebe, no estás Ebe conectada, no. Bueno, pero vamos a mandar un WhatsApp en todo caso. Este, para que, vea si puede ponerlo en ese horario. Bueno, mientras vemos eso, vamos a hablar de esto. De los aportes. Entonces, los aportes son los caudales que nosotros tenemos, que registramos en el cauce del río. Y esos caudales pueden... Permitir a todos, porque no, ya estamos en horario, así que lo juro. Esos caudales, ¿cómo los determinamos? Mediante mediciones. Las mediciones, para que sean válidas, tienen que ser de caudales que se registren de forma continua, de forma permanente y con características normalizadas. Seguramente ya han visto que también estas mismas condiciones tienen que tener los registros, por ejemplo, de precipitaciones. Nosotros no nos sirve de mucho, sí nos sirve, siempre todos los datos sirven, pero no nos sirve de mucho tener datos de un día sí, un día no, o tener datos en algún horario si fueran registros continuos y no tener una continuidad. Porque esa parte donde no tenemos nosotros la información, puede haber una información importante que nos hace desvirtuar la cantidad de datos que tenemos. Tienen que ser, entonces, continuas, permanentes, también nos referimos al lugar. Yo no puedo medir los caudales en causa de un río un día en un lugar, otro día en otro, otro día en otro. ¿Por qué? Porque los caudales no necesariamente son iguales para el mismo instante en distintas secciones de un río. Porque podemos tener aportes, podemos tener alguna derivación y porque podemos tener variaciones del flujo superficial, que es el flujo que va abajo en el cauce de infiltrándose el agua. Entonces, si nosotros vamos variando los lugares de registro, vamos a tener problemas. Y normalizados, que tienen que ser los registros realizados siempre de la misma manera, con las mismas normas. Porque si un día usamos un instrumento, mañana otro, un día hacemos un aforo volumétrico, un día hacemos un aforo con molinete, otro día hacemos un aforo con flotador, estos no están compatibilizados entre sí. Ustedes seguramente recuerdan de que para medir las lluvias, las precipitaciones, tenemos pluviómetros normalizados, que según nuestro servicio meteorológico se llaman tipo A y B. Básicamente todos los pluviómetros tienen ese mismo principio. Uno de esa forma podría pensar que da lo mismo, colocar un vaso para medir cómo varía, bueno, si fuera cilíndrico, no, tronco cónico como este, para medir cómo varía, cómo se va acumulando la precipitación dentro del vaso. O poner, digamos, tomar el cambio de niveles en una pileta. De todas formas, deberían dar lo mismo, pero hay una serie de cuestiones que están ligadas a las características de su colocación y de su tamaño, por estos efectos de borde, en un vaso seguramente va a registrar menos, porque muchas gotitas pegarán en el borde. En una pileta va a registrar más, porque casi toda el agua, ese total, tiene una menor representación. Entonces, por eso es que la norma me dice que el pluviómetro tiene que tener tal diámetro, tiene que ser de tal forma su borde, y tiene que estar colocado a tal altura del suelo. Porque también varía, porque cuanto más alto está, hasta la influencia de vientos, que pueden hacer que la cantidad de agua que ingrese al pluviómetro no sea la misma. Vamos a emitir a estos últimos usuarios, estos últimos que están recién ingresando. En estas estaciones de aforo, ¿qué se registran? Depende del tipo de aforo, se registran caudales instantáneos. Normalmente, el caudal que se mide es el caudal en el momento de la medición. A eso se le llama un caudal instantáneo. Si nosotros hacemos un aforo con molinete, por ejemplo, en un río pequeño, quizás en media hora podemos tomar el registro de todos. Pero si este aforo se realiza en un río bastante grande, con caudaloso, que tengamos que atravesarnos con cuidado, este aforo puede demorar bastante tiempo, inclusive más de un día. Entonces, el caudal instantáneo este es relativo a ese momento de la aforo. Cuando los caudales se registran con estaciones que tienen registro permanente, que son generalmente limimétricas, o sea que miden de forma indirecta, miden el nivel, y lo transforman con una curva de gasto en caudales, podemos tener los caudales instantáneos y como estos varían en el día. Con esos caudales instantáneos podemos construir el caudal medio diario. Con los caudales medios diarios podemos construir los medios semanales, con los medios semanales los medios mensuales, y con los medios mensuales los medios anuales. Estos datos se vuelcan en los anuarios hidrológicos. Los anuarios hidrológicos que, bueno, si hubiéramos estado en una clase presencial, yo les mostraría, siempre lo hacemos, como son los anuarios, no tengo uno acá en mi casa para mostrarles, son libros bastante voluminosos donde están los datos. Luego esos se reemplazaron con CD, donde no me iba y sacaba los datos, y últimamente tenemos que los sacamos de páginas, como la página de la Secretaría de Políticas Hídricas e Infraestructura, donde seguramente fueron. ¿Se acuerdan si fue a esa página que fueron? ¿Chicos? ¿A esa página fueron a sacar los datos de la cuenca para trabajar? Sí, genero, a esa página fue. Bueno, vieron que ahí hay algunas estaciones que son remotas, en las cuales tenemos datos continuos, y que nosotros podemos seleccionar cuáles son los datos que queremos extraer. Bueno, esta parte, yo voy a ir bastante rápido, porque creo que es lo que han visto con el ingeniero Comba. Por favor, si hay algo que no entienden o que no lo han visto, me avisan. Esto es una planillita con los datos del anuario hidrológico correspondiente a la estación de aforo San Vicente, se llamaba, que estaba aguas arriba de lo que hoy es el embalse del Cadillal, que tiene registro del año hidrológico de 1913-1914. Estos son los datos de esa página en que luego se ha complementado, como esa estación de aforo ha empezado a estar influenciada por la curva de embalse que ha provocado la presencia del embalse del dique del Cadillal, digamos, a partir de la presencia del embalse, los caudales se calculan por diferencia de los niveles que hay en el embalse. O sea, nosotros medimos los niveles que tiene el embalse, sabemos supuestamente con bastante exactitud cuáles son los caudales erogados y tenemos una curva que me dice que a cada cota cuál es el volumen que tiene ese embalse. Con lo cual tenemos prácticamente una continuidad, pero no se cumple realmente esa condición de permanencia que hablábamos que tenían esos registros. Lo que tenemos que saber es que tenemos entonces un registro en la zona del Cadillal que tiene dos periodos, desde 1913 a 1967, que es el registro de la estación de aforo, a 1966. Y desde el año 67 hasta el actual es un registro que se hace como una diferencia de los niveles que se registran en el embalse. Yo les quería mostrar acá algo ligado a cuál es la variabilidad que tienen los caudales, que es un tema que quiero que lo tengan bien presente. Fíjense que el año hidrológico empieza en septiembre y termina en agosto, como decíamos, cuando los valores son mínimos, menores, tanto en septiembre como en agosto. Fíjense, este año, no sé si es el año menor, pero por ahí anda, el año 1937-1938, que en agosto tuvo 2,6 metros cúbicos por segundo de caudal medio del río. Fue un año en que el caudal medio anual fue de 11,95, o sea, uno de los menores, aunque acá hay uno de 11,04, para este periodo que hemos estado viendo, y uno de 8,24 para este año 15-16. Pero, fíjense que el mes de agosto de ese año, que ha sido el de menor el registro medio anual, tenemos un valor para agosto mayor, que este de 2,60 para el año 37-38. Por otro lado, si vamos a ver los años ricos, que son de diciembre a marzo y abril, generalmente en febrero tenemos los mayores caudales, tenemos en el año 17-18 un valor de 194 metros cúbicos por segundo en promedio. En el 26-27, 138, en el 32-33, 117. Y todos los otros meses tenemos valores bastante menores. Generalmente en estos anuarios que estaban impresos o en tipo planillas, ya cuando venían en CD, también se daba el dato del derrame, o sea, el volumen en hectómetros cúbicos que el río aportó durante el año, que es básicamente el caudal medio por la cantidad de segundos que tiene el año. También, y espero acá no está puesto porque no entraba, también tenía puesto el caudal medio diario, promedio, y el caudal medio diario máximo, y el caudal medio diario mínimo. O sea, el día, el caudal del día que más agua traía el río, y el caudal del día que menos agua traía. Que no es necesariamente el del mes, porque el mes es un valor promedio. Entonces, si nosotros teníamos acá para este mes de agosto, el caudal medio de este año, 37-38, de 2,6 metros cúbicos sobre segundo, significa que seguramente el mínimo, y ese estaba, si no me acuerdo mal, era menor de un metro, era entre un metro cúbico por segundo, o un poquito menos de un metro cúbico por segundo. Pensemos, ese fue un caudal mínimo histórico de todo el registro. Pensemos que actualmente nosotros estamos extrayendo del cadillal para consumo de agua potable de casi el 60% de la población de San Miguel de Tucumán, un caudal de un poquito más de 2 metros cúbicos segundo. Entonces, vemos que para los meses secos, agosto y septiembre, ese caudal casi siempre ha estado, por lo menos en sus promedios medios mensuales, ha estado provisto por el río, con lo cual suponemos que no nos faltaría agua. Por supuesto que estamos hablando acá de hace casi 100 años, y actualmente hay algunos aprovechamientos agrícolas, industriales y más población hacia agua arriba, lo cual hace que los caudales que lleguen deban ser menores, más las particularidades que hay por periodos de aguas altas. Bueno, esa tabla que está ahí, la parte, la columna de los caudales medios anuales, está graficada de esta manera. Acá, si nosotros observamos cada tanto tiempo, tenemos época de caudales máximos, acá son máximos relativos, y zona de caudales mínimos. O sea, tenemos lo que llamamos ciclos húmedos, va de un par no menos unos años húmedos, y ciclos secos, unos años secos. Esto es lo que cuando se aprovecha, cuando queremos o necesitamos hacer una regulación plurianual, que usamos estos años húmedos para compensar las necesidades de los años secos. Pero también vemos que esto no tiene una... No son valores exactos que cada... Porque muchas veces se dice que el ciclo son cuatro años húmedos y seis años secos, o tres y siete. Vemos que aproximadamente, pero no es exactamente así. Esta, bueno, es como curva, esos datos. Ahora, como nosotros tenemos estos datos, que son bastante variables, y eso que son caudales medios anuales, y no nos proporcionan rápidamente o fácilmente una visión de cuál es la cantidad de agua que nosotros tenemos aprovechable en ese río, en ese cauce. Entonces, para analizar los caudales, se usan básicamente dos curvas, o dos formas de ordenamiento. Una, la de disponibilidad, y otra de frecuencia. La de disponibilidad me indica qué parte del tiempo, si nosotros estamos tomando valores dimensionales, o sea, caudales en metros cúbicos sobre segundo, millones de litros por hora, o lo que fuera la unidad, o porcentuales, o sea, en porcentaje del tiempo, el 20%, el 30%, un caudal está disponible, o sea, para que tengamos un caudal disponible, debemos tener ese caudal, o uno mayor en el río. Entonces, la curva de disponibilidad me indica qué parte del tiempo un caudal está disponible. Y en cambio, la curva de frecuencia me indica cuántas veces, o sea, el número de veces, que ocurrió un dado caudal. Yo quiero que les quede claro, porque estas son preguntas que por ahí se hacen y se confunden, y son dos conceptos bastante distintos. Entonces, piensen en esto, la curva de disponibilidad me dice cuándo estoy garantizando un caudal, o sea, cuándo, porque si tengo disponible ese caudal, o uno mayor, ese caudal está garantizado. Y en cambio, la curva de frecuencia me indica cuántas veces yo he tenido ese caudal. No me indica si he tenido las otras veces caudales mayores o menores. Y el caudal no es un caudal puntual, porque bueno, los caudales al ser variables, un día podemos tener 2,6, al día siguiente 2,7, posiblemente no hay una repetición en los registros. Entonces, se toma el caudal más o menos un delta Q. O sea, si ese delta Q lo tomo en 0,2, el caudal de 2,7 va a ser, cuando yo tenga caudales, entre 2,5 a 2,9. Entonces, tengo ese ámbito, esa ventana de caudales para denominarlos. En este gráfico, yo lo que les quiero mostrar cuál está hecho para esa misma tabla que veíamos al principio, están dibujados no solo los caudales medios anuales, que son acá, no se me mueve bien, esa curva azul con sus circulitos celestes, claro, son los caudales medios anuales, y tengo una curva para acá, ahí vemos que para el mes de febrero y enero y marzo son las curvas con los mayores picos. Y vemos que generalmente esos picos acompañan un poco a los picos que tenemos los caudales medios anuales, pero no siempre, no necesariamente tenemos siempre ese acompañamiento. Y lo que quería mostrarles con esta curva es cómo los caudales son bastante desordenados y a veces están, como diríamos, cruzados. A veces tenemos que los caudales máximos corresponden al mes de marzo, que son los gráficos esos verdes, la curva verde, y otras febrero, para un mismo año, y muy pocas veces para diciembre. Normalmente decimos que en diciembre empieza la lluvia, las lluvias van empezando a mediados de diciembre, pero la correntía superficial tiene un retardo frente a las precipitaciones, porque primero se tiene que saturar el suelo mediante infiltración y recién empieza a escurrir. Por eso los picos mayores generalmente están en marzo o febrero, que es cuando el suelo ya está bastante y el agua tiende a escurrir. Esa es la curva de los caudales medio y medio. Esa es la curva cronológica. Esto quizás lo han visto con el Inge Comba, de cómo se construye la curva de disponibilidad de caudales de manera gráfica, trazando horizontales y cortando los cronológicos con esos segmentos naranjas que voy cortando para distintas alturas y luego los segmentos si los voy juntando van a producir un gráfico que va a ser la curva de disponibilidad de caudales. ahí está faltando un segmentito pero bueno es una cuestión de dibujo nada más. Ahí se completó la cuestión de orden. Entonces cuando yo tengo juntados todos estos segmentos ¿qué hago? Trazo una curva por el extremo de esa suma y esa es mi curva de disponibilidad de caudales. ¿Qué significa que esta curva? Que el caudal de por ejemplo acá es 20 metros cúbicos segundos está presente en 8 años prácticamente porque en 8 años tengo ese caudal o uno mayor o que el caudal o que el caudal de 10 metros cúbicos por segundo está disponible durante 4 años tengo disponible ese caudal o uno mayor. Esto es cuando estamos hablando de cantidad de años porque son caudales medios anuales y si nosotros esa cantidad de años la hacemos relativa al total que son 63 años vamos a poder tenerlo en porcentaje. Esa curva si yo la puedo aproximar con una ecuación matemática de ajuste una ecuación en este caso está con la ecuación logarítmica que me da lo permite hacer directamente el Excel y vemos en este zoom perdón esto no es un zoom esta está puesta esa curva ya la hemos transformado volvamos esto está ya en porcentajes de tiempo nosotros lo teníamos en años lo dividimos tomamos el total de años y la cantidad de años y vamos sacando en porcentajes de tiempo y esa curva yo la grafico con un eje logarítmico bueno el acercamiento es el logarítmico que teníamos se transforma en una recta esa recta naranja y ahí tenemos los puntitos como se acomoda acá lo que yo quiero mostrarles es que tendríamos 30 a 50% estamos bastante cerca pero cuando nosotros estamos oviores al 80% ya hay una separación en esa aproximación matemática con los valores que hemos estado obteniendo un zoom fíjense que acá estamos con los 80 años de garantía a los 100 y por ejemplo acá si yo tomo la curva solo de un ajuste matemático yo tengo que el caudal para dar garantía por ejemplo es de 8 metros cúbicos segundos pero los que yo tengo registrado no han llegado a 7 son 6 80 cuanto mayor es la garantía quizás tenemos mayor diferencia esto me está indicando de que yo tengo que tratar de encontrar un ajuste mejor para esa curva y bueno eso es lo que han hecho los hidrólogos desde mucho tiempo es calcular las curvas de disponibilidad con distintos métodos con distintas distribuciones de caudales ustedes han visto digamos en esta misma tablita que veíamos hace un rato ustedes pueden realizar un ordenamiento y ese ordenamiento es de ordenar los caudales de cada mes de mayor a menor sin importar el año que ocurra nosotros teníamos no sé si se acuerdan bueno es que esta tiene que tiene cada caudal usando lo que ustedes ya han visto con el ingeniero Comba con la fórmula de Weig que era m sobre n m más 1 sobre n más 1 cuando nosotros trabajamos con caudales medio mensuales quizás tiene un mejor ajuste esta expresión que se llama Chekodayev que es que en lugar de ser m más 1 sobre n es m más 0 4 recordemos que m es el número total de términos que tiene la serie anual cuantos años tengo 63 años creo que decía sería 63 y n es el número de orden o sea el primero menos el segundo el tercero en el ordenamiento menos este valor constante 0 3 y la garantía eso eso me da perdón la recurrencia recurrencia en años y la garantía es la inversa de la recurrencia la multiplicamos por 100 para asignarle un valor porcentual esto como les decía no vamos a entrar en mucho detalle porque un poco lo han visto con otra expresión volviendo a la curva de disponibilidad si yo tengo los datos ya por cada mes ordenados de esta forma tengo toda una curva de disponibilidad para cada mes de cadáveres medios mensuales para cada mes hago el zoom para ver la zona está de poca una garantía alta hablamos de la dispersión ustedes ven acá que el mes de marzo que viene entre el mes de febrero y el mes de enero en caudal después en un periodo es baja baja bastante al mes de enero o sea con altas garantías tengo que el mes de enero tiene mayor caudal que el mes de marzo en cambio el mes de febrero si bien baja mucho al final tiene unas garantías bastante importantes cuando nosotros tenemos que trabajar muy finitos porque los caudales son escasos no alcanzan entonces tenemos que trabajar con estas expresiones que nos permitan una distribución de probabilidades más cercana a a lo que ocurre en la naturaleza entonces hay una serie de hidrólogos que han estudiado y yo creo que no exagero si digo que hay más de 500 o este curva de distribuciones de probabilidad cada una desarrollada por alguien en un con datos de alguna zona y con lo cual se ajusta mejor a esa zona que a otra nosotros normalmente empleamos para caudales medios no para caudales extremos sino para caudales medios mensuales la curva de los Pearson tipo 3 ustedes van a ver que para caudales extremos lo van a ver todo esto con el ingeniero de las artes también se puede que se usa o que va de de no obtengo de forma media o sea siempre más más Estas las van a tener en la presentación, pero aparte lo van a ver al tema. Disculpe, Ingeniero, creo que se está cortando su señal. Un valor... ¿Cómo? ¿Perdón? Se le cortó, Ingeniero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Tiene apagado el micrófono, Ingeniero. Por eso no me escucha, pero ahora sí me escucha. Ahí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, ahí perfecto, Ingeniero. Sí, Ingeniero. Sí, ahora sí. Volvemos a la presentación. No sé dónde es que se me cortó. No sé dónde se me corta, no sé dónde se me corta. Ahí se me escuchaba. Alguien que me conteste. Se le escucha un poco entrecortado. Yo estaba controlando con el celular, le voy a sacar Wi-Fi. Bueno, por favor, si me dejan de escuchar, me mandan, me levantan la mano, me hablan, me dicen. Yo les decía que en esta curva en general en todas, tenemos que el caudal para una dada probabilidad o garantía es generalmente el caudal medio por unos coeficientes. Que en el caso de esta de Pearson tipo 3, es un coeficiente de variación más una declinación del valor medio, que conceptualmente tienen el siguiente significado. El coeficiente de variación igual a 0 significa que los caudales son uniformes. Acá en lugar de tener caudales, tengo un valor K que es el caudal sobre el caudal medio. O sea que cuando tengo 1 significa que el caudal ha sido igual al caudal medio. Y cuando tengo 2 significa que el caudal ha sido el doble del caudal medio. Y acá cuando tengo 0,5 que ha sido la mitad. En eso es para poder comparar curvas de distintos ríos que tienen distintos caudales. Todos los referimos al caudal medio de ese río. Vemos que cuando el coeficiente de variación es 0, significa que no hay variación. Que el río es permanentemente el mismo caudal. Es un hecho que no ocurre en la naturaleza. Que ocurre cuando nosotros hacemos una regulación total según explicamos en la clase anterior. Y cuando va variando ese coeficiente de variación, la curva esa se va deformando con 2 ramos. Una rama ascendente que pivota acá en el 50%. Y una rama descendente que son simétricas. Eso estaría bien si así se comportara en la naturaleza. Pero nosotros tenemos que normalmente la rama de las menores probabilidades es mucho más inclinada. Y muchas veces el valor del 50% está corrido hacia la izquierda. Hacia el valor de las menores probabilidades. Para corregir eso, usamos un coeficiente que se llama coeficiente justamente de asimetría. Porque esas ramas son asimétricas. Y este coeficiente de asimetría es el que me da, por ejemplo, si yo tuviera igual a que el coeficiente de asimetría CS igual a 2 veces el coeficiente C de variación, tengo una curva de este tipo que sería de las más ordenaditas. O sea, que tiene valores altos en bajas probabilidades y también valores altos de caudales. Que estén en probabilidades altos. Ahora, si eso es menor que 2B, si esa curva, ese valor fuera así, tendríamos parte en que tenemos caudales 0, o sea, una probabilidad de que el río sea estacional y que tenga valores 0. Y a su vez estamos teniendo valores no tan altos de pico. Y en el caso en que fuera mayor que 2B, tenemos esta curva que está acá. Igual a 2B es esta curva continua de acá. No se ve muy bien. Pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro de que esos parámetros me hacen cambiar la curva de la forma que, digamos, jugando de esa forma para modificar los valores. Entonces, depende de qué es lo que yo quiera estudiar, es que voy a tener que ver si esta curva se ajusta mejor o no a los datos que tengo. Esto, que se realiza con curva, y yo les muestro, si se fijan, es un gráfico bastante viejito, bastante dibujado inclusive. Actualmente hay una posibilidad mucho más fácil, ¿no es cierto? Hay programas, que hay inclusive algunos gratuitos, en lo que uno pone una serie de datos y dice quiero una distribución continua. Y esa nos da con distintas distribuciones de probabilidad el ajuste. Y uno puede ver cuál ajusta mejor o cuál ajusta peor y seleccionar para el caso particular la curva que mejor afecta. Bueno, esto es cuando trabajamos con una tabla que está ahí, que no lo vamos a ver porque no creo que trabajen con las tablas, pero de todas formas lo tienen para calcular. Lo que sí me importa que, suponiendo que esto no está hecho realmente con la curva de distribución, esta tipo Pearson tipo 3, sino que está hecha con curvas logarítmicas que le da el Excel, pero suponiendo que estas fueran, yo voy a tener una curva de distribución o de disponibilidad de caudales medios mensuales para cada mes, eso me va a permitir obtener con una determinada garantía o probabilidad, por ejemplo, el 90% el caudal medio que yo voy a tener para cada mes. Acá he interceptado la curva de los caudales medios anuales, o sea que para el 90% yo tengo un caudal medio anual, el 90% de garantía de 8,5 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, si hago para cada mes, voy a encontrar que para el mes de febrero, ese caudal es de 16 metros cúbicos sobre segundo. Para el mes de marzo, que es la verde, voy a tener 4,3 metros cúbicos segundo. Para el mes de diciembre, voy a tener 4 metros cúbicos segundo. Y para el mes de, no sé, enero creo que es, enero, voy a tener el caudal de, perdón, Bueno, no alcanzo a leer, pero debe ser 6 metros cúbicos por segundo. Con estos datos, yo puedo calcular, vengo y dibujo en mi curva, voy poniendo los puntos, voy poniendo para cada mes, voy poniendo cuál es el caudal medio. Y dibujo lo que es mi curva de disponibilidad con el 90% de garantía. Lo del 90% de garantía es un ejemplo. Podría ser con cualquier garantía, lo hago con un valor para fijar. Entonces, el caudal medio que yo tendría para esta curva de disponibilidad, es este valor, que es aproximadamente 5,8. Ahora, ¿qué pasa? Yo en el gráfico anterior, el primer valor que intercepté fue justamente el de los caudales medios, con 90% de garantía. Y en ese caso, obtuve 8,5. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esta curva? Entonces, estamos viendo que acá tenemos con los caudales medios para el 90% de garantía, cuando yo trabajo con los caudales medios mensuales, un valor distinto que cuando trabajo con los caudales medios anuales. Entonces, esto es una incongruencia que tiene su explicación lógica, pero que me hace pensar con cuál trabajo. Normalmente, lo más fácil de ir a los trabajos con los caudales medios anuales, porque es lo que me garantiza el año, ¿no es cierto? Tengo los datos anuales y eso es lo que me lo está garantizando. Y es correcto. Pero, yo para hacer la regulación de caudales necesito esta curva, necesito la variación interanual de los caudales medios para una determinada garantía. Entonces, tengo que transformar en esta curva de forma tal de que el valor este medio sea equivalente a este. No sé si me explico. Profesor, ¿tengo que transformar? Sí. Bueno. Este es el mismo grafiquito. Los valores estos de las curvas verdes son los que yo he venido sacando. Vamos a volver de acá. Cuando yo he ido entrando para cada mes con los distintos valores de garantía. El primero que entramos es el caudal medio anual. Con el 90% y vamos y saco ese valor 8,5. Lo guardo y lo registro. Luego, hago lo mismo para todos los meses. Acá está hecho, perdón, ahí estaba hecho para solo unos cuantos meses, porque no tiene sentido hacerlo para todos, especialmente para los meses que no están ni dibujadas, de caudales menores, de caudales de abril a... Bueno, abril, no, desde mayo a noviembre, que son los caudales menores. Pero hago los 12. Serían solamente. Y con esos 12... ¿O sea, son para todos los meses o solamente para la estación, o sea, húmeda, nada más? No, para todos los meses. Por eso que yo construyo este gráfico y tengo los valores para agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tengo de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que es el número húmedo. Y también tengo para mayo, junio y julio. De eso, digamos, para explicarlo gráficamente, sabemos que el valor medio es el que compensa las áreas que quedan por arriba de la curva con las que quedan por debajo. Esa línea azul, que era el caudal medio anual con 90% de garantía, era el 8,5% que yo había determinado para él la curva de caudales medios anuales. Pero yo tengo entonces que esta es mi recta que me indica el caudal medio anual del 90% de garantía, y como esta es el medio de los mensuales para el 90% de garantía, también sería lo mismo. Y no me coinciden. Ese es el problema. Si me coincidieran, yo digo, bueno, ya está. No hay una coincidencia. ¿Y por qué no hay una coincidencia? Porque los caudales medios anuales son más influenciados por los meses húmedos. Y los meses húmedos responden, digamos, a un proceso hidrológico distinto de los meses secos. Los meses húmedos, cuando ustedes vean con el ingeniero Lazarte cómo se genera la escorrentía, estén rápidamente, como ya el suelo está saturado, la precipitación que cae se transforma rápidamente, un gran porcentaje en precipitación efectiva, o sea, la precipitación que se transforma en escorrentía y escurre rápidamente y no tenemos pérdidas. En cambio, cuando nosotros tenemos caudales pequeños, el río en este caso está alimentado del flujo subsuperficial, o sea, el agua que se ha infiltrado no ha llegado a las napas profundas, pero va discurriendo con lentitud y empieza a aparecer en el cauce un tiempo después. Los escurrimientos en medios permeables, o sea, en el suelo, son mucho más lentos. Entonces, hay dos procesos que son distintos para entender la escorrentía que se producen en los meses ricos, en los meses secos. Entonces, por eso es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el, digamos, la disyuntiva es cuál de las dos tomas? Yo les estoy diciendo, hay que tomar la de los caudales medios anuales, porque esas son los caudales que yo tengo realmente en el agua, perdón, el agua en el cauce, y que me va a permitir guardarlos en el base para usarlos después. Ahora, lo que yo voy a necesitar es esta curva de aportes para esta garantía del 90%, pero que su valor medio sea igual a este que habíamos obtenido acá. Lo que tengo que hacer es subirla, básicamente. Y para subirla tengo distintos métodos, uno gráfico que es subir los valores, ¿no es cierto?, con lo cual este valor va a ser igual al valor que tiene más esta diferencia, o algebraicamente, o tomando coeficientes. Hay muchos métodos, o sea, todos son los mismos, son algebraicamente iguales, pero es la metodología que yo voy a usar para transformar y obtener mi curva de caudales cronológicos, perdón, del comportamiento estadístico de los caudales interanual, dentro del año. ¿Qué es la curva con la cual yo voy a hacer después mis volúmenes acumulados de aportes? Y voy a comparar con lo que ustedes han hecho de volúmenes acumulados de demanda. Si ustedes lo han hecho, ya se acuerdan que tiene una curva con un gráfico de esta forma y de ahí después hacen los acumulados. Este es con otros datos, tenemos la variación que me da este valorcito celeste, entonces yo lo tengo que transformar en el azul. ¿Qué puedo hacerlo de esta forma? Este valor es el valor medio que tengo de los valores acumulados anuales. Yo lo he puesto ahí con la A grande para mostrar que son anuales. Calculo un coeficiente para cada mes, un coeficiente que sea igual al caudal del mes sobre el caudal medio del mes, que es una doceava parte de la suma de los caudales. Entonces voy a tener un coeficiente de septiembre, octubre, noviembre, que van a ser menores que ese medio, después en enero, febrero, marzo, y a veces en abril también puede ser mayor, y luego vuelve a bajar. Ese coeficiente, multiplicando por el valor de cualquier caudal medio anual con una determinada probabilidad, me va a permitir construir esta curva, hacer esta construcción de esta curva. porque estos coeficientes están ligados también a ese porcentaje o a esa garantía. Acá es muy importante que nosotros tengamos claro que cuando nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer una regulación de los caudales, la regulación de los caudales se hace para los caudales que tenemos con una determinada garantía. Sí, Sarmiento, ¿qué pasa? Nada, ingeniero, fue sin querer. Ah, bueno, está bien, creía que quería con una consulta, por eso te preguntaba. No, no. Está bien. Yo cuando voy a satisfacer una demanda, no satisfago la demanda así, total, porque sí, sino que la satisfago en función de una determinada garantía. Entonces, esa demanda yo la satisfago para el 90, para el 80, para el 85, para el 75%. Por eso, yo tengo que tener mi curva de disponibilidad de caudales o de aporte para esa garantía. Para que después pueda tener mi curva de aportes y mi curva de demanda. Esta de aporte, fíjense, yo la he dibujado. Bueno, no es la misma de esta, pero creo que es la misma de... No, tampoco, es otra de otro dato. Tengo mi curva de caudales medios mensuales de aporte y mi curva de demandas. En esta fucsia. Y con esa, después voy a construir la curva de aporte y demanda acumulada y determinar el volumen necesario de regulación. Pero esa es otra historia. Nosotros justamente paramos acá y vamos a retomar, o sea, van a retomar conmigo, después de las clases con el ingeniero Lazarte, que van a ver cómo se produce la transformación de la lluvia, la precipitación en escorrentía, y van a ver con más detenimiento el análisis estadístico, y van a ver la parte de tránsito de caudales, tanto de cauces como el embalse, que va a ser lo que nos va a interesar. Y ahí vamos a entrar nosotros ya a determinar ese volumen necesario de regulación y lo vamos a hacer con un práctico, con el tema de los datos que ustedes ya tienen de riego, ¿no es cierto?, y de uso pecuario, creo que me han dicho, y vamos a dar algunos datos de agua potable, y con esos datos vamos a trabajar y vamos a diseñar uno más. Con esto damos por terminada la clase de hoy. Bueno, esta presentación está ahí en el aula, la verdad que no lo he podido, no tengo tiempo de subirlo, ya lo voy a subir al aula, pero tenganla ustedes, y cualquier duda, cuando empecemos, sigamos de vuelta, volvemos a tocar el tema. Pero ahí me van a tener que decir ustedes, ingeniero, explíqueme de vuelta tal cosa. Gracias. 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 Gracias.